El Consejo Superior de la Empresa Privada informó que el FOMAP ha descuidado el mantenimiento a los puentes que hay en las carreteras, lo que pone en riesgo a quienes circulan en esas zonas. Esto lo mencionó por causa de la caída del puente Cuizalá, que se vio afectado por el choque de una cisterna contra la estructura. Hasta el día de hoy estamos viendo que el FOMAP no le está dando mantenimiento a estos puentes y esto crea situaciones graves para lo que es el transporte de comercio y el transporte de personas que día a día se mueven en las carreteras de Nicaragua y esto puede ser de que otros puentes puedan estar afectados y podríamos tener hasta pérdidas de personas humanas que sería gravísimo que gente se muera por un puente que no se le ha dado mantenimiento y esto no puede continuar así. También tenemos entendido que el FOMAP tiene un presupuesto bien grande el cual se alimenta de 0.16 centavos dólar que son lo que aportamos todos los nicaragüenses que tenemos vehículos el cual ese impuesto de 0.16 centavos dólar se le cobra a cada galón de combustible y se le pasa al FOMAP para darle mantenimiento a los puentes, a las redes viales y a todo lo que incurre en el transporte y carreteras a nivel nacional.